holi 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 como estan? espero que super super bien por ahi esta el invitado del anterior video porque lo estoy grabando los ruidos que hace lo estoy grabando consecutivamente al anterior video asi que va a estar por ahi atras posiblemente durmiendo ahi empezó a girar empezó a girar sin saber como acostarse bueno el videito de hoy va a ser sobre un focus on me con brochitas 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 asi que es un video que me han pedido en instagram una persona en especial que en ese momento no recuerdo el nombre pero lo pongo por aca asi que espero que te guste mucho en verdad me lo pidieron dos personas una persona me pidio focus on me y otra persona me pidio con brochitas entonces yo dije puedo hacer un focus on me con brochitas y voy a empezar que lo pongo por si 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 que te centres en lo que estoy haciendo Acá, en este objeto No, yo no lo puedo creer, en serio Me costó al fin Hace media hora que estoy esperando Quiero que te centres Acá, acá En este objeto que tengo acá Seguilo Seguilo Decime de qué color es esto De qué color es esto Muy bien, y esto Esto Muy bien Quiero que me digas Qué figura estoy haciendo en la pantalla Qué figura es esta Qué figura es esta Muy bien Qué figura es esta Muy bien Ahora quiero que por último me digas Qué figura es esta Muy bien No estaba fácil, no me salió muy bien Pero lo adivinaste Un corazoncito Quiero que me digas Cuántas veces Voy a apoyar El pincel en tu cara Listo Listo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mira acá No te desconcentres No te desconcentres Está detente acá 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 Este Este pincel Este pincel Es de maquillaje O es de pintura ¿Qué recibos? De maquillaje De pintura Muy bien Muy bien Es de pintura 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 ¿Cuántas veces te estoy mostrando? ¿Cuántas veces te estoy mostrando? Bien ¿Y ahora? Ahora ¿Y ahora? Ahora Bien ¿Y ahora? Muy bien Muy bien Está muy concentrada Muy concentrada Muy concentrada Muy concentrada Eso es lo que queremos Eso es lo que queremos Ahora Para seguir Quiero que Mires Aleco Quiero que mire Aleco 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 Yo voy a estar haciendo cosas acá Pero voy a tener que enfocarte En él En él En él En él No te distraigan 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 Muy bien Muy bien Muy bien Lo estás haciendo muy muy bien Muy muy bien Ahora Quiero que Sigas El palito De esta brocha Quiero que sigas El palito de esta brocha Un poquito por acá Por acá Por acá Por acá Ahora por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá abajo Por acá abajo Por acá abajo Al medio Al medio Seguilo 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 De un lado a otro De arriba Si, no lo pierdo No lo pierdo Presta atención Solamente en este palito En que te hace acordar A que te refiere Su color es azul Con rosado Así que por ejemplo A mi Si tengo que decir a que me hace Referencia Diría que a un atardecer Despejado De verano Que tenga sus tonos Rosaditos Meclados con el cielo celeste Seguilo 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 Muy bien Muy bien Muy bien Voy a estar escribiendo unas palabras Quiero que me digas Que palabras son Que palabra es esa Necesitas que la haga de nuevo La hago de nuevo Una Dos Tres Cuatro 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 Que palabras es Que palabras es Muy bien A ese me derreo Que mal yo No es una palabra Son siglas Pero Se entendió Siguiente Quiero que me digas Que voy a decir En esta frase En esta frase No va a ser una palabra Va a ser una frase Ahí es la primera palabra Creo que no me salió muy prolijo Lo adivinaste O no lo adivinaste Lo intento hacer de nuevo A ver Esas palabras me parece que se entiende Pero lo voy a ir diciendo por las dudas Es los Los Ahora Vamos a la segunda palabra Son tres 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 quiero que te desunfocas en mi mano en mi mano y no me cae acá 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 por acá por acá por acá por acá teo mimitos teo mimito teo mimito teo mimito teo mimito teo mimitos teo mimitos teo mimitos un poquito por acá un poquito por acá otro poquito por acá un poquito por acá te comete Mikey mi mamito mi mamito mi mamito para que duermas bien para que te mueques en mi lo ministerio en lo ministerio las brochitas un poquito por aca 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 y bueno con este videito doy por finalizado el especial mil suscriptores muchísimas muchísimas gracias porque es una locura empecé este especial lógicamente con mil suscriptores y a esta altura ya somos mil cuatrocientos mil quinientos no sé no tengo nada para decir que gracias 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 por su apoyo gracias por estar ahí a pesar de que youtube me saque los comentarios por ver mis videos por dejar un comentario cuando se puede me encanta leerlo me encanta compartir con ustedes comunicarme tener un vínculo lindo tener un vínculo lindo de ida y vuelta asi que debo admitir que me frustra mucho cuando youtube me saque los comentarios pero no voy a hacer que eso me impida seguir con el canal que me encanta insisto muchísimas gracias por estar aca y espero que nos sigamos viendo por mucho 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 tiempo lo quiero mucho 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 ¡Suscríbete al canal!